Y crucificaron a Jesús entre dos ladrones, para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompas! ¡Momento, momento! ¡Juguémosla a los dados! ¿Qué les parece? ¡Sí, juguémosla! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Qué afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste?